Australia, una nación con un potencial minero de primer mundo, se erige como un socio estratégico de Perú en la potenciación de nuestra sobresaliente industria minera a nivel mundial. Esta poderosa alianza se materializa en eventos de renombre, como la muy relevante Cumbre del Congreso Internacional de Minería y Recursos, IMARC, 2023, fijada para desarrollarse en Melbourne del 29 al 30 de octubre y en Sydney del 31 de octubre al 2 de noviembre. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, confirmó que formará parte de la delegación peruana que viajará a Australia, con el propósito de informar al mundo sobre las significativas reformas que Perú está implementando para desbloquear proyectos mineros. La meta es impulsar nuevas inversiones en la extracción de cobre, oro, litio y otros valiosos recursos minerales presentes en nuestro país. IMARC servirá como plataforma para mejorar el clima de inversiones, fomentando el crecimiento económico del Perú y, como resultado, el desarrollo de sus ciudadanos, en particular aquellos en regiones donde operan proyectos mineros. Carlos Castro Silvestre, presidente de la Cámara de Comercio Australia-Perú, consideró que esta oportunidad es fundamental y debe aprovecharse al máximo, dado los extensos años de sólidos acuerdos diplomáticos y comerciales que existen entre Perú y Australia. Ya que se cuenta con 60 años de relaciones diplomáticas y comerciales con este país, que actualmente es considerado una de las grandes potencias del futuro, lo que hace que este sea un año emblemático para fortalecer estas relaciones, especialmente considerando la riqueza geológica y la cartera de proyectos mineros que nuestro país tiene para ofrecer. En el marco de IMARC, se llevará a cabo un bloque de conferencias denominado Hora Perú, en el cual se presentarán los avances en la cartera de proyectos y las acciones que Perú está emprendiendo en la industria minera formal. Los visitantes y potenciales inversionistas tendrán la oportunidad de interactuar con nuestra delegación en diversas actividades del evento, incluyendo rondas de negocios, además de visitar nuestro amplio estando ubicado en el Centro de Exposiciones, en Sidney. Además, como novedad en 2023, se presenta el pabellón minero de IMARC, una expansión de la Expo IMARC, que abarca 4.000 metros cuadrados y cuenta con más de 150 expositores y diversas áreas de networking y conferencias relacionadas con la minería y la inversión. En el pabellón, Perú tendrá un lugar destacado, mostrando su potencial y riqueza en el ámbito minero. La nación peruana se prepara para asumir un papel protagónico en esta destacada cumbre.